Tenemos visitas, ¡Mali! Sí, así es. Está con nosotros Pablo Salomón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas... Bueno, muy agradecido en realidad. Ahora me agarró un poco de nervios, pero... No pasa nada. Estamos charlando como estábamos charlando recién, no pasa nada. No, sí, la verdad que muy agradecido. Y bueno, saludos a los radioescuchas de la radio, de los vecinos de Mataderos. Y bueno, estamos acá. Que seguro te conocen. Algunos me conocerán, siempre algunos saludando, que yo no veo bien y saludo igual, pero... Ah, sos de los míos. ¡Chao! Sí, sí, saludo, por las dudas saludo. ¿Pero tenés algún apodo o algo para que la gente te...? Mira, te cuento un poquito. En realidad mi viejo se llamaba Salomón. Y yo le puse a mi primer negocio el nombre de mi viejo. Y todo el mundo me empezó a conocer y ahora me quedó Salomón. Pero yo no me llamo Pablo Alejandro y todos me dicen Salomón, Salomón. Entonces, saludo. Pero el apodo que me pusieron ahora en el barrio es como Salomón. Pero Salomón no es tu apellido. No, no, no. Pero ya me quedó, ya le puse. Ya te puse. Ah, tenés un nombre artístico. Sí, claro, es un nombre artístico. ¡Ah, bien! Y pensar que cuando era chico, y viste, iba al colegio y siempre le preguntan, ¿tu papá cómo se llama? Salomón. Y era el único Salomón que a mí me avergonzaba un poco, viste. Y ahora es como, bueno. Una marca registrada. Ahora soy Salomón. Y claro. Bueno, Pablo es el dueño de la Margarita de Salomón. Exacto. Que esto está acá en la Razával 1765. Exactamente. ¿Y qué es la Margarita de Salomón? Mira, la Margarita comenzó como un proyecto gastronómico. Ajá. Y ya un poco cansado de la gastronomía, que lleva horas y mucho laburo. Es un laburo. Empecé a meterle un poco de arte, porque bueno, como te contaba hace un ratito, el espacio que yo tenía antes era más chico. Ajá. Siempre armé un escenario, hacía algunas cositas, pero acá es una casa chorizo, típica casa chorizo. Sí. Y bueno, da el espacio para hacer muchas cosas. Y empecé a meter cosas artísticas. Lo más común es que siempre hay músicos, pero se fue conociendo gente, hicimos teatro, hacemos milongas, hacemos stand-up, más hacemos. O sea, yo hablaba de eso. Claro, el espacio. Pero bueno, y se dio que el tema del arte está buenísimo, siempre te llena el alma y es algo que es gratificante. Y bueno, la idea es... Y con la gastronomía va bárbaro. Ir con la gastronomía está bueno, pero yo quiero empezar a meter más arte y armar talleres. Invitamos a la gente que quiera, que necesite un espacio para dar talleres o para ensayar o para actuar o para lo que se le ocurra, que sea dentro del arte. Porque el espacio da. El espacio re da. Y es un lugar que le hicimos a pulmón desde cero. La casa estaba derrumbada mal y le metimos mucho cariño, mucho esfuerzo. Y la gente tiene la casa, tiene una magia, ¿viste? Que la gente viene y dice, uy, qué lindo, se empieza a copar. Y toda la gente que se enganchó hasta ahora, es gente linda que viene por el amor al arte, como se dice, ¿viste? La verdad que súper feliz. Fue un año duro de gestionarla y de remarla y de reforma. Claro, porque contabas que están hace un año. En ese espacio hace un año, sí. Sí, es relativamente nuevo. Nos remontamos a un año atrás. No, la calle era... Esto estaba todo prendido a fuego. Sí, no sé lo que era. No está apagado el incendio todavía, pero estaba todo prendido a fuego. Sí, sí, la casa venía abajo. Incluso los dueños la estaban poniendo en venta como terreno baldío. Imaginate que... El laburo que tuvieron. Sí, sí. Y todos... Yo siempre fui de reciclar y esas cosas que me gustan. Y siempre invitaba a uno, che, vos estás loco. Te vas a meter acá y te metes en un kilómetro. Claro, no lo hagas. No, todo el mundo no lo hagas. No lo hagas. Y siempre, viste, como... Y eso te potencia más. Sí, sí, pero no lo hagas si lo haces, viste. Claro, vas a ver cómo va a quedar, ¿eh? No, nunca con eso. Pero sí, bueno, siempre imaginando cosas que capaz que otro no ve, dice, uy, esto es una porquería. ¿Y estás solo en esto o tenés algún grupo de socios? No, mirá, digamos que soy el cabeza. No quiero decir el dueño porque no me gusta ese título. Pero, no, la verdad que el equipo con los chicos que trabajo en la gastronomía son como mis hijos. Ahora lo escuchan y me matan. Son chicos súper buenos, amigos de mi hija, conocidos. Y en la parte gastronómica estoy con ellos, que están ellos solos, porque yo ahora estoy acá y se están trabajando. ¿Y el otro lugar más pequeño lo seguís manteniendo? Sí, no, eso es un kiosco y lo maneja mi hermano, pero sí está ahí. Y en la parte cultural, sí, bueno, como que estoy solo, pero ya se fue sumando gente que hace al espacio. Porque yo pongo el espacio, las ideas, pero necesito de los artistas, que es lo principal. Claro, y necesito una coordinación, que no se te superpongan los horarios, armar flyers. Eso a mí me cuesta un montón. Mi hija me ayuda mucho en la tecnología, los flyers, en coordinar cosas. Claro, redes sociales y todo eso. Pero yo ahora, mirá, mi idea, yo en un momento de mi vida toqué, fui músico, o intenté ser músico, y la viví del otro lado del mostrador, ¿viste? Sé lo que querés tocar acá, bueno, tenés que vender entradas, te dan un ticket para que consumas una cervecita y te quedés ahí. Sí, y de suerte te dan una pizza. Y yo del otro lado ya la viví, entonces quiero, como el artista es el que pone todo. Yo pongo el espacio, pero el espacio hay miles, y artistas es más difícil. Entonces mi idea es atenderlos como si fuese yo. O sea, vení, sentate acá, comé. Yo te tiendo como si fuera el anfitrión, es mi casa, y vení y los trato como corresponde. Claro, están haciendo un laburo, como los chicos que están laburando con vos en la cocina, él va a darle un plus a lo que vos estás ofreciendo. Sí, exacto. Y lo loco es que hay artistas que se están acostumbrados al maltrato, y cuando van a un lugar que te dicen, che, sentate acá, ¿qué querés comer? ¿Cómo? ¿Qué se puede comer? Sí, obvio, pedí lo que quieras. Claro. O sea, ¿qué querés? Y no es que tomás una empanadita y una birrita. No, elegí lo que quieras de la carta, mientras que no me pida cinco kilos de asado. Pero, por lo general, trato de atenderlos así, y es lo que me parece que es lo correcto, lo que me gusta. Sí, pero como decías, y lo viviste del otro lado, y lo hemos vivido muchos, es lo correcto, es lo que debiera ser, pero no pasa en ningún lado. No pasa, no pasa. No pasa ni. Y bueno, a raíz de eso, creo que muchos, se armó un grupo de gente que se siente identificada con el lugar, y se copan, y o sea, vos me decís, ¿tás solo en eso? Te diría que no. O sea, la respuesta correcta sería que no, porque los músicos, los artistas, los que están colaborando, los que están craneando una fecha, un festival, ahora tenemos un festival de tango, una milonga, y yo los chicos, por ejemplo, Martín y Facu son de los T negros, se llaman Centango, gente joven que son súper talentosos, y les dije, chicos, organicen ustedes la fecha, yo me encargo del espacio, de que haya bebidas y de que haya comida, y ustedes organícense, inviten a los músicos que quieran, perdón, si cobran entradas, cobren, si es al sobre, o sea, yo no me meto en eso. Manejenlo, claro. Y los dejo a los artistas que se manejen con soltura para que estén cómodos, eso es... Y el lugar, digo, ¿desde qué horario? Porque imagino, ahora voy a decir que los chicos están trabajando, ¿ya se puede ir a comer al mediodía, está abierto hasta la noche? No, mirá, yo cuando abrí este espacio todo el mundo me decía, vas a abrir a la noche, queremos... Yo quiero... No, en la gastronomía ya le estoy escapando. Claro. Pero se abre a las 8 de la mañana, ya están elaborando para trabajar, y la apertura de la comida es de 11 a 3 y media de la tarde, está la cocina abierta. Es un área corto, pero la gente está laburando 4 horas antes. Claro. Y la gastronomía es así, bueno, todo, pero la previa es 3 horas de laburo y 2 horas de atención, quizás, ¿viste? Claro. Pero a la noche abro solo cuando hay algún evento. Claro, para los eventos, las fechas. Sí, artístico, o si, no sé, si alguno quiere, che, no tengo espacio en mi casa, quiero hacer un asado con amigos, tenemos una parrilla, un fogón atrás, impresionante, o quieres hacer unas pizzas, un cumpleaños, pero solo abro con eso, a puertas cerradas, digamos, como se dice ahora. Claro. Y solo con eventos, no abro a la noche como un bodegón. Exacto. Ajá, pero sí al mediodía. Al mediodía, todos los mediodías, de lunes a sábado. Y las mañanas también. Las mañanas, mira, la verdad, tengo unas máquinas de café, está abierto, pero nadie viene a tomar, tomamos nosotros café. O sea que, no, la verdad que no me caliento mucho, estoy como, bueno, qué fluya, si vienen, si vienen, si no, no, si ustedes quieren venir a la mañana, venís, te abro, te sirvo el café, pero no estoy como cafetería. Claro, para ir a desayunar. Tengo, vos venís, te hago un café, café con leche, lo que vos quieras, pero no, no se dio, porque si yo, el público de Mataderos es muy, el laburante del frigorífico, que pasa a las 5 de la mañana, ya arrancan a las 2, y yo estoy como, si abro a las 8, el laburante ya hace 5 horas que está laburando. Sí, sí. Pero, si quieren venir a tomar un café, obviamente pueden venir, sí. El fuerte entonces, es el almuerzo. Sí, el almuerzo a nivel comercial, yo quiero que el fuerte sea el arte, ahora en este momento. Claro, apuntar más a eso, como que la gente lo ubique como un espacio cultural. Sí, eso es lo que estamos queriendo. Yo ahora, obviamente, el sistema, necesitamos todos de tener un laburo para moverte de la plata, no podemos escapar, pero hay que encontrar la beta para que hacer algo que te deje, no todo el mundo puede laburar de lo que quiere, de lo que le gusta. Claro, encontrar un espacio después del laburo para que ver, ver a música, iba a decir escuchar, pero también se ve la música. Claro. Ver arte, ver, mira, hay unos chicos de, que los quiero nombrar ahora, que se llaman Movimiento Beta, también son del barrio, y hacen unos encuentros de artistas, solo para artistas, para que los artistas, hay artistas plásticos, músicos, teatro, poesía, y se reúnen una vez por mes, y se hace arte, cada uno hace lo suyo, se comparte un vino, una comida, pero está muy bueno, porque por ahora, no es abierto al público, porque se reúnen solo los artistas, y en un encuentro, sin cobrar, sin gorra, sin que nadie pida un callé de nada, y es para los artistas, para nosotros, y eso está buenísimo, la verdad que se está dando algo, claro, como un lugar, un encuentro de artistas, por ahí sirve como semillero, para generar, de ahí mismo sale algo, que por ahí a futuro, pueden, hasta en el mismo Margarita, hacer algo. Exacto, exacto, sí, sí, eso está genial, y hicimos el primer ciclo, el mes pasado, estuvo buenísimo, a pesar que llovió, la gente se recopó, y ahora viene el segundo ciclo, que por ejemplo, hay temáticas más de, ahora va a ser una temática más de fotografía, pero, hay uno tocando, hay uno pintando, hay uno, tengo un piano, hay músicos, hay instrumentos, y está buenísimo, pero quiero, no sé si puedo pararlo, para que no, sí, sí, no hay problema, estamos hablando con Pablo Salomón, que nos vino a visitar, vecino acá, del barrio, la arrasaba el directorio, como para que la gente se ubique mejor, la margarita de Salomón, en Instagram, lo encuentran así, la margarita de Salomón, todo junto, exacto, ni un punto, ni un guión, ni un nada, la margarita de Salomón, y ahí van a ver, todas las actividades, los horarios, cómo contactarse, para ir, ponerle al mediodía, y eso, es con reserva, no, todavía hay sobre espacio, sobre espacio, pueden venir los que quieran, cuando quieran, serán bien, intentamos entender lo mejor posible, sin duda, y con muchas ganas, siempre estamos ahí para, y la carta más o menos, con qué me voy a encontrar, ahora hablamos, dale, tenemos una tanda, tenemos una tanda, porque ya tengo hambre, viste, vos querés saber, cuál es el plato del día, el menú ejecutivo, estamos con Pablo Salomón, de la margarita de Salomón, ahora nos metemos con las fechas, el festival de tango, lo que se viene, y la carta, estoy chusmeando acá el Instagram, la margarita de Salomón, bueno, está toda la información, ¿no?, de el festival de tango, esto es el sábado, este sábado, este sábado próximo, sí, y, para sacar entradas, para reservar, no, no, es entrada libre, entrada libre, ah, mirá, seguramente los músicos pongan un sobre, para los que quieran colaborar, pero no, la entrada es libre, la idea es que la gente se acerque, a disfrutar un momento, más ahora, que capaz está la situación un poco complicada, con no llegar al fin de mes, claro, y, bueno, vos vas ahí, capaz que consumís algo o no, ves una banda de tango, baile, claro, y pasás un rato, acá veo que hay clases de baile de tango, sí, comenzaron, el sábado, sí, va a haber una clase de demostración, y, después, si sale todo bien, creo que se va a armar ya, talleres de clase, que van a dar clases, habitualmente, por eso dice, clase a las 20, exhibición de baile, y después música con, Roby y sus tangos modernos, sí, un vecino genial también, Roby, sí, trigo ardentia, y té negro, que son, los anfitriones, los anfitriones, verdad, sí, también, gente, casi todos son del barrio, Roby es un loco, tiene una fábrica metalúrgica en la esquina, mirá, del arrasable directorio, y el padre, laburaba de eso, metalúrgico, y le salió un hijo, músico, bohemio, y tiene un tango que dice, mi papá la fundó, y yo la fundí, que estaba buenísimo, pero es un loco, es divino, y ahora le di tanta manija, porque él siempre le toca, pero nunca salió en público, no se anima, es, viste, músico para él, un estudioso, toca el bandoneón, el acordeón, el piano, y le dije, Roby, animate, boludo, con una guitarrita, es como el patio de tu casa, ¿no vas a ver? y súper contento también, el loco, conocí al padre, ahora falleció hace un tiempo, pero gente muy copada del barrio, que no la podés creer, sí. Y hablando del barrio, mira, hay un mensaje, Daniel nos dice, puede ser un saludo, para la Dolce de Mataderos, fieles clientes de Salomón, así que le mandamos, si quiere mandar caramelo, chupetín a la Dolce, bienvenido, saludo, la verdad que la gente de la Dolce, sí, fieles clientes que abrí, hasta el día de hoy, pasamos todas las crisis, los chicos que a veces pueden comprar, a veces no, pero genio, la Dolce, muy bueno. claro, porque toda gente, digo esto que decías, mucha gente del barrio, y yo lo comentaba, también acá, como internamente, entre amigos, que me gusta esto de que, cerca de casa, yo también soy del barrio, que pueda haber actividades, me parece que esto de que ya, tenemos que ir a Palermo, al centro, para ver, para escuchar, para hacer, esto, tener la posibilidad de hacer unos pasos, y poder disfrutar de una rica comida, de un rico espectáculo, poder volver tranquilo, también caminando a tu casa, que no tenés que tomarte un colectivo, o un taxi, o un Uber, o manejás con una copa, y te paran, y es un quilombo. claro, o esto mismo que decís, alguien que no sé, que tiene este interés artístico, y que por ahí no lo desarrolla, y decís, bueno, me siento en confianza, gente conocida, tenés un espacio, digo, crees que desde tu lugar, vos ponés el espacio, ¿no? Sí, exacto. ¿Crees que mucha más gente se va a animar, por ahí a esto, a desarrollarse artísticamente, por ahí a consumir más el arte, que por ahí justamente por esto, por no trasladarse, por ahí no lo hacía, digo, crees que, o es tu intención al menos, con el espacio? Sí, la verdad que sí, que creo, porque a todos, lo que vos comentás, es lo que en principio me pasó a mí, hay que, viste, a veces, ya le empezás a tomar bronca, si tengo que ir a Palermo, a ver, siempre esa movida de que hay que poner de moda un lugar, y vos tenés que trasladarte, como mataderos, como muchos barrios, y creo que, viste que ahora en todos los barrios, hay un polo gastronómico, que antes no se veía, creo que todos los barrios deberían tener, un polo cultural, para la gente, porque pasa eso, ponele que vos, no sé, te gusta tomarte un vinito, y ver una banda, o bailar, o lo que sea, tirte, ya se implica, o vas en bondi, o volvés tomado, o, entonces, si estoy cerca de casa, me tomo una copa de vino tranquilo, caminas un par de cuadras, en tu barrio, y creo que, que hay que apostar a eso, y la gente que se está sumando, los chicos de Betas, los de Tenegros, mucha gente que se suma, quiere, que en el barrio haya algo, por más que vos después querés ir al, no sé, a la trastienda, que está buenísimo, pero que haya algo en el barrio, es esencial, debería ser como obligatorio, digamos, que la, que incluso, desde el, el gobierno, la municipalidad, no, ya no existe más municipalidad, creo, jefe de gobierno, claro, que hagan polos culturales, en los barrios, hay muchas cosas, de hecho está creciendo un montón, la verdad, el barrio, pero creo que es el momento, para darle manija, incluso si hay, otros centros culturales, yo estoy tramitando, aprovecho este espacio, porque estoy tramitando el lugar, como centro cultural, y me piden, pero 10 millones de cosas, me están trabando la habilitación, por eso, y la verdad que aprovecho, si alguien está escuchando, para que agilicen, porque un centro cultural en el barrio, es gratis, es para la gente, es cultura, y debería ser obligatorio, que haya en todos los barrios, un polo cultural, sería genial. Sí, bueno, y este sábado entonces, es 16, la Margaritango, la Margaritango, la Margaritango, ya saben, no tienen que reservar, van directo, 20 horas es la clase, la clase de baile, sí, sí, para ir a mover un poquito, para aprender lo básico, y después arranca el show, exhibición de baile, música, y mientras se comen algo, exacto, y ahora sí, para arrancar, qué onda la carta, la carta, sushi me imagino, la carta es típica, comida de bodegón, la especialidad, bueno, como viste, ahora también está de moda, la comida de bodegón, gracias, la chica del brunch, la chica del brunch, nos levantó a todos, sí, comida de bodegón, milanesas, bondiolita, empanadas, pizzas, tartas, hay opción vegana, vegetariana, y tenemos un fogón atrás, que cuando hay un evento, cada tanto prendemos, y bueno, la costumbre argentina, de comer carne, para muchos que no les gusta, lamentablemente, podemos hacer comida vegetariana a las brasas también, claro, pero si hay de todo, un embole, pero claro, pero si lo querés, yo te lo hago, si lo querés, si lo querés, si comida de bodegón, comida de bodegón, al plato, o puedo ir, me lo preparás, el sanguchito, que me voy a la radio, el sanguchito de la margarita, son tremendos, el sanguchito, especial, te moliste, no quiero decir que el mejor, sí, decilo, obvio, si viniste a eso, pero sí, es muy conocido, las milangas para compartir, porque explotás, ¿con qué? ¿lechuga, tomate? lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, y si le querés agregar algo más, se lo agregamos, claro, no me vas a hacer nada de eso, que me traes la empanada en el fraco, no, no, jamás, en una baldosa me traes los fideos, no te la doy en la mano, porque ya es demasiado, en el azulesco del baño, claro, pero vino enroscadito con una hoja, aparte que acá no pega, ¿sabés que una vez le di a unos chicos, que son clientes, en un frasco de café, viste, y poco más que me putean, igual está de moda, ¿cómo puede ser? En Palermo Garpa, y acá no, acá dicen, allá son rascas, rascar con ese frasco, claro, ¿y la carta de vinos, cómo viene? o hay que ir a meter mano ahí, no, no, tenés que venir a meter mano, porque el vino, viste, como que al mediodía, la gente sigue inaugurando, entonces vienen, comen, y hay uno que otro, se toma un vinito, una copita, y que nadie, che, no digas nada, si viene mi jefe, por ponerlo abajo de la mesa, pero sí, la carta de vinos, tengo una carta acotada, la verdad, vino tinto, un blanquito, tengo yo, hay blanquitos, hay espumantes, pero eso como, lo tengo yo ahí, casi que me lo tomo siempre yo, pero, mientras cocinas, claro, esto para los mediodías, te puede, te puede solucionar, vino en lata, genial, sí, la verdad que me encanta, ¿viste? Sí, ahora hay nuevas tendencias, si te digo una cosa, que no la vas a creer, solo el que me conoce, me va a creer mi hermano, cuando era chico, dije, ¿cómo nadie se le ocurrió, tenía 15, 16 años, hacer vino en soda, en una lata, porque era genial la idea, y ahora, bueno, recién ahora, creo que, no sé si hace mucho, están apareciendo, pero, sí, se intentó varias veces, sin éxito, yo te juro que decían, vino, viste, la costumbre de tu papá, al mediodía, vino un chorrito de soda frío, claro, y, nunca tuve ni la plata, ni la cosa como para proyectar hacerlo, pero la idea siempre, siempre tengo, y ahora, mirá, hacer el combo, un sándwich de milanesa, con una latita, esa lata de vino, lo vamos a llevar, un take away en Matadero, suena mucho take away en Matadero, pero, viste, es cool ahora, mirá, nos pregunta, se ve que no escucharon, dice, hola, comida para gente vegetariana, vegana, celiaca, encuentro si voy, en el que lo sea con delay, encuentra, tampoco, pero, sí, ahí, te puedo hacer una tortillita, unas tortillitas de papas, babé, babé, como quiera, a mí me gusta, sí, muy babé, pero, a punto, a vos te gusta babé, no, no, por eso pregunto, a mí me gusta que chorree mucho, aparte que el jugo es complicado ahora, sí, es complicado, tampoco, se puedo armar, sí, igualmente, cuando hacemos eventos, siempre consultamos a la gente, che, hay algún vegano, entonces armamos un menú para la persona que venga, y si no, hay, algunas opciones hay, no hay un montón de opciones, pero siempre inventamos algo, bien, perfecto, está bueno ese, dice, al menos una buena ensalada, más allá de zanahoria y lechuga, exacto, sí, 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 le mandamos, sí, sí, intentamos siempre que la gente vegana se vaya contenta, totalmente, sí, síganlos en Instagram, ahí van a tener toda la info, y se van a poder contactar, la margarita de Salomón, arroba la margarita de Salomón, exacto, exacto, abren todos los mediodías, todos los mediodías, de lunes a sábado, el domingo descansamos, o hacemos una sábado, van a misa, no creo que van a ser muchos a misa, pero siempre estamos haciendo algún asadito ahí entre amigos, o familia, o los hijos, o alguno que quiera prender fuego, lunes a sábados entonces, al mediodía, para ir a almorzar, ahí comida de bodegó, sí, un plato abundante, nada de cuatro ravioles, no, 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 te lo devuelvo el plato, me salió con todos los ravioles, no va a pasar, no va a suceder, y por las noches, cuando hay actividades, que a medida que vayan, surgir, ya June, ya le mangueo el espacio, ya, y mira, él tiene el sábado la milonga, el viernes 22 están los chicos de beta, y el sábado 23 un stand-up, más cena, stand-up, ah, mirá, o sea que ya noviembre está completito, noviembre está completo, diciembre hay alguna fechita, pero viene tranqui, noviembre arrancó medio flojeli, y diciembre estamos viendo, y en general, el año, como raro que era, la verdad que no me puedo quejar, no nos podemos quejar, siempre se laburó, más allá de todas las cosas que sabemos que sucedieron, que subieron tarifas, que esto del otro, pero se pudo, no me puedo quejar, hay gente que la pasa peor, nosotros tenemos laburo, comida, comemos, estamos ahí, totalmente, no, es agradecer, la verdad, gratitud, porque, no tengo palabras, y el equipo está consolidado, el equipo sí, está consolidado, tengo algunas bajas que se me van ahora en diciembre, en Iquitos, si escuchás, estás escuchando, estás llorando en este momento, no te vayas, Nikin, pero no, gente joven, los conozco, se va para algo mejor, es entendible, está bueno, la gastronomía es una transición, por eso te preguntaba, la gastronomía es muy variable, van creciendo, salen otros rumbos, y es así la vida en general, los chicos crecen y vuelan, mientras no ponga la margarita de Nico, la margarita de Nico, la vuelta en la cabeza, claro, hacer la competencia, el equipo genial, todos, Vanina, todos, todos, se ponen las camisetas siempre, yo, mirá, me fui, ahora tuve unas vacaciones, que estaba muy estresado, bien, y se quedaron ellos solos, bien que ellos, que te puedas tomar, tengas esa confianza, y puedas negar, le dije, che, ahora que volví, hagan como que no volví, claro, sigan laburando, tampoco te pasé, tampoco te pasé de listo, mi hijo, me dio una remano, Cami y Julieta, Cami tiene 18 años, y se puso la camiseta full, si, yo me entusiasmé, no quiero, ya me quiero seguir de vacaciones, es lindo, es una cosa, claro, y recibís las ganancias, ves como crece la cuenta, bancaria, no, tampoco es eso, pero bueno, la idea de estar de vacaciones, ya es genial, por más que no te llenes de dinero, la razábal 1765, exacto, la razábal y directorio, exactamente, la razábal 1765, todos los mediodías, de lunes a sábados, y también estén atentos, al Instagram, que es, la margarita de Salomón, porque ahí se van publicando, todas las fechas, y las actividades que se vienen, como por ejemplo, este sábado, la margaritango, festival de tango, para ir a aprender a bailar tango, para ver un show, un espectáculo de tango, y por supuesto, comer y también, y tomar algo, y después, cuando es el stand up, el 23, el viernes, el otro sábado, el sábado 23, el 22, es el movimiento artístico, pero eso me dijiste, que es cerrado, por ahora es cerrado, la invitación, pero no, los artistas que se quieran sumar, mandan mensaje al Instagram, y hacemos un listado de artistas, que para saber quién viene, de cualquier área, de cualquier área, plástica, literatura, música, por lo general, hay más músicos que otros artistas, pero queremos abrir el campo, para que se sumen todos, igual es a puertas cerradas, para artistas, la idea es hacer una vez por mes, a puertas abiertas, pero, se pueden sumar, manden mensaje a Instagram, los artistas estamos esperándolos, es lo que necesitamos, espectacular, bueno, nos falta a nosotros, una parte del equipo, que es el conductor del programa, que así como vos te tomaste vacaciones, se las tomó también, vuelve la semana que viene, suponemos, creemos, así que cuando estemos equipo completo, un día terminamos el programa a la una, vamos para la margarita, exactamente, somos 45, está perfecto, en realidad somos 4, pero morfamos como por 45, la verdad que no hay problema, estamos acá, para, a todo el mundo, que quieran venir, pasen, coman, y los platos son abundantes, excelente, Pablo Salomón, de la margarita de Salomón, gracias Pablo, gracias a ustedes, por haberte venido hasta acá, gracias a la invitación, muy agradecido, quiero solamente, agradecerle a los que vos ya nombré, a los equipos, a mi equipo de laburo, Vanina, Nico, Pablo, gente que me ayudó, Emilio, un amigo que me dio muchísimas manos, para abrir, a Lía, que me ayudó con diseños, bueno, un montón de gente que, quizás me olvide de algunos, espero que sepan entender, los nervios, y la memoria, pero si hay mucha gente, que la remó, sin, sin pagarle un mango, de amistad, a la par, si, eso es gratitud infinita, excelente, muchas gracias a todos, Pablo, gracias por haber venido, y nos vemos allá, vos viniste para acá, la próxima, vamos nosotros para allá, en la Margarita de Salomón, la Razabal, y directorio, amigos. Dale.